qué tal gente bonita de todo el mundo buenos días buenas tardes buenas noches buen momento tengan todos y cada uno de ustedes hoy en este día 2 de noviembre son a las 2 con 2 minutos de este día 2 de noviembre 2023 en este día y en este momento en esta tarde nos encontramos en el panteón de aquí de acatlán de osorio puebla méxico y pues como en la mañana estuvimos en hermenegilo galeana pues ya un poco tarde pero venimos a ver cómo es que luce el panteón de acatlán de osorio y pues a pesar de que ya es ya es tarde este todavía hay personas que están viniendo están llegando traen sus velas traen sus flores traen sus veladoras y pues vienen todavía a dejarlos aquí a este panteón que pues como dijo mi mamá pues ya nada más eso nos queda no el recuerdo de nuestros seres queridos de las personas que pues convivieron con nosotros en algún momento de nuestras vidas o igual este personas que no no conocimos pero pues que fueron nuestros abuelitos nuestros bisabuelitos y pues venimos a dejarles o bien en mejor dicho a dejarles una una flor pues yo en el día de hoy en la mañana fui a dejar velas veladores y flores también allí en el panteón de hermenegilo galeana y pues vine a catlán y pues ya que ando por aquí y andamos de paso pues se me ocurrió hacer un pequeño vídeo aquí con el alcón zapoteco y pues aquí es donde donde andamos el día de hoy vean ustedes este como todavía hay personas pues que vienen a dejar sus flores vienen a dejar sus este sus velas sus veladoras y pues así es como como luce el panteón de aquí de acatlán de osorio este pues un panteón bastante grande es bastante grande este lugar y este y quizás así por aquí no se ve tan grande pero ya caminando lo sí sí está está bastante grande y bueno pues así es como como se ve el día de hoy el panteón municipal de acatlán de osorio sí y pues ahí este pues como se puede ver ahí hay personas hoy pues que vienen a hacer a dejar sus flores a dejar sus velas sus veladoras y pues aquí andamos nosotros también este este esplanada me imagina me imagina yo que debe ser pues del panteón es aquí donde en esta noche que pasó pues hubo muchos muchos puestos este pues aquí hubo mucha 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 gente también aquí en este en esta panteón incluso podemos ver ahí un puestecito que apenas lo están desarmando pues ya se se este este se terminó el día el momento y pues ya estuvo ya se terminó y pues así es como como luce este panteón aquí en acatlán de acatlán de osorio a las lejanías pues podemos ver ahí la carretera es la carretera que está del lado izquierdo es la carretera acatlán de osorio y zúcar de matamoros si ahí está una gasolinera y pues hay más bueno es como referencia pues de dónde es que se encuentra el panteón vamos a dar una pequeña vuelta para que veamos cómo está acatlán desde aquí de de este del panteón así es como se ve acatlán de osorio puebla y pues aquí estamos ahí ahí en las lejanías también alcanzamos a ver el tecuán y y y